Nuevo ganador, Ryan Shakur. Recuerda que solo tienes que dar like, hacer una captura de pantalla y subirlo a tu historia de Instagram, taggeando el Dottol Nastra. Suscríbete ahora. Antes de iniciar, mira quién está aquí, llegó Alex Daimon otra vez. Mira, mira eso. Todas esas cadenas, aquí hay muchas cadenas para mujeres, hay cadenas para hombres, hay guillos. Mira, todo eso es cadena. Gracias, Alex Daimon. Y hola, hola a todos, hola a todos. Gracias a cada uno de ustedes por estar en mi canal. Tengo por aquí al YouTube más buen mozo. El modelo que tiene YouTube en República Dominicana. Adolfo Lora, bienvenido, mi hermano. Gracias, gracias. Gracias por la invitación. Benita Shane, modelo. Ponernos adelante. ¿Cómo estás? ¿O bien? Bien, bien, mi hermano. Un placer, ¿verdad? Tenerte aquí. Para mí el placer es mío. Sobre todo no sabía que tú eras un pana como tan humilde y sencillo como... Sí. Si tú supieras que yo estaba ayer hablando con una persona que yo empecé a grabar y decían, concho, tú te ves arrogante, como en los videos, no sé por qué. Y cuando me conocen en persona, lo mismo. Ok, una cosa. ¿Por qué tú no te dejas ver? Tú nada más te ves en tu canal, es como raro y difícil ver a ti dando entrevistas, compartiendo con... En la calle, yo estoy trabajando esa parte. Yo soy a nivel personal, un poquito reservado y eso. Y como que me quito un poco del tema de la entrevista. Que tú sabes, yo soy un tigre tranquilo que está en su lado, trabajando, enfocado y en su familia, aprendiendo un poquito de la vida y disfrutando la oportunidad que papá Dios te da. Entonces, como que no juego mucho en la calle, trato de tener la vida tranquila. Ok. En tema de YouTube, tú eres básicamente una competencia de Carlos Durán. Tú y Carlos Durán básicamente hacen el mismo contenido como para el mismo público, ¿o no? No me han fijado. Puede que sí, porque... Concurso, vaina, sí. Se puede decir, pero no estoy muy pendiente así de que sí, Carlos Durán, que sea... Perdón, perdón, para que no se valiente el prete. No te estoy diciendo que es que tú haces contenido para competir con él. Dicen que no, porque voy por él. No, no, no. No, que yo no me preocupo por eso ni por nadie. Pero, pero, el contenido tuyo sí es bien de concursos, de... Yo tengo contenido variado. Claro. Contenido variado. Yo hago de todo un poco. Yo voy siempre por la línea de un YouTuber. Yo trato de hacer lo que me piden mi gente, en primer lugar, y lo que está en tendencia. Si la gente me dice, mira, esto está funcionando, esto te puede quedar chulísimo, flow dominicano, llevarlo a platanado, yo lo hago. Yo siempre he ido por un concepto internacional. Ok. Pero vida real, vida real. Que lo hace Carlos Durán, y él lo ha manifestado de una manera muy respetuosa, y con mucha sinceridad. A veces ustedes ven contenido que hace otro YouTuber argentino, estadounidense, ruso, francés, y ustedes lo hacen a platanado, como tú acabas de decir. Sí. Y funciona aquí, ¿es así? Sí, normal. Ideas que ustedes ven por ahí. Dime. Ideas que ustedes ven por ahí. Sí, la gente... Bueno, en mi caso, yo no... O sea, tú estás hablando de un modo general, como que yo sé lo que hace Carlos, yo no estoy pendiente mucho. Tú. Pero yo, yo, la gente me pide contenido, y yo trato de buscarle la originalidad. Porque tú sabes que todo existe, todo está creado. O sea, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que está de moda? Podcast. ¿Quién fue el primero? El primero lo hizo, pero ya sí tiene otros países. En este país, cada quien trata de ser... Tiene su estilo, tiene su forma de hacer sus cosas, y yo siempre trato de tener mi autenticidad, y resaltar, haciendo las cosas que a mí me gustan, siempre editándolo yo, y tratando de ser creativo a nivel de edición, y buscarle la forma de que no sea muy parecido a lo que ya existe. Una vaina que estábamos hablando aquí fuera de Tarima. Tú graba, tú crea, tú edita, tú publica, tú promociona, tú haces pechada, tú haces cuclilla, tú das los premios, tú buscas los ganadores, tú eres el que elige los ganadores si hay un concurso, tú eres el que... Tú haces todo, hermano. ¿Por qué? Yo soy muy perfeccionista, me gusta que las cosas salgan bien. Sí he trabajado en equipo, obviamente, tengo un equipo Flow Freelancer, pero me gusta estar presente porque lo que hace un youtuber youtuber es que el youtuber es auténtico, y se graba él mismo y trata de hacer todo él. Hoy en día ha evolucionado, ya todo el mundo tiene su equipo, su maquinaria detrás. Sin embargo, yo soy un poquito la antigua. Sí. Ok. ¿Hay youtubers o canales de YouTube de este país que te gustan mucho? ¿De este país? Yo soy muy poco consumidor en general, no de este país, sino en general. Yo normalmente, mira, el único youtuber así que te puedo decir que veo ahora mismo es uno que se llama Pelicomic, que habla de Marvel, de teoría de Marvel. O sea, yo soy un poquito freaky en esas partes. Yo casi no consumo porque, oye, grabar, editar, todo, hacer todo tú, no te da tiempo de disfrutar el contenido que te brinda la otra persona, que los youtubers dominicanos, que los extranjeros, tú sabes. Obvio, de vez en cuando sí uno se toca, pero sí, o sea, hay mucho contenido. Hay mucho contenido de aquí que vale la pena. ¿El contenido tuyo con más visualizaciones? El contenido más vivo. Que tú tienes de millones. Pero depende, estamos hablando de YouTube o de Facebook, porque yo he subido para todas las plataformas. YouTube, YouTube. YouTube. Un Goldieger que hice hace como cuatro años, tiene como 30 millones de views. ¿30 millones de views? Pasando para 31. Ah, pero es la mamá de la mamá del alfa, la canción. Sí. Bueno, local, realmente. Pero bueno, no, John Swagón tiene un video como con 50 millones. Así que me gustó pila. ¿Qué contenido fue ese que tiene 30 millones? Un Goldieger. ¿Un? Un Goldieger, como poniendo a prueba la mujer interesada. Oh, ya. Una chulería. Ok. Hace cuatro o cinco años hablando, como no había tanto contenido, yo me puse a fijarme y te voy a ser muy honesto con esta pregunta. Ojalá no sea ofensiva. No, no, qué pasa. Veamos unos números diferentes tuyos a los que estamos viendo ahora. Claro, porque subía más videos. Subía más videos antes que ahora. Ah, eso es lo que yo quería saber. ¿Qué era lo que pasaba con tu canal de YouTube que ahora vemos? Que tú no tienes los mismos números que tú tenías antes. Normal, es como que tú juegas un deporte de fútbol todos los días, tú vas a tener mejor rendimiento. Ahora, si tú vas a jugarlo y vuelves a jugar de vez en cuando, tú no vas a jugar igual como tú jugabas años atrás. Ahora, si tú te pones otra vez para el fútbol, lo mismo va a pasar con YouTube. O sea, YouTube funciona ahora con la constancia. Si tú subes mucha cantidad, pues te va a ir mejor. Yo subía dos videos a la semana cuando estaban los números explotados, que 7 millones, 5 millones, un número súper rando. Lo bueno del contenido mío es que el contenido mío hoy en día tal vez no tenga mucho view como un millón a la semana o algo así. Pero a los meses... Incluso esos mismos videos que hoy en día tienen 30 millones, no empezaron con 30 millones de un fuetazo. Claro que no. Tenían un millón a la semana, al día. Bueno, al día no, eso era como a los dos días. Estaba como a los 700 mil. Pero ya después de tres meses subía que 10 millones, 5 millones más. O sea, YouTube es una lotería. Entonces yo no me mortifico si ahora mismo yo no tengo di que una millonada o algo así en un contenido porque yo sé que en el futuro lo va a tener. Porque calidad tiene de sobra, humildemente hablando. A mí no. Es mi esfuerzo, o sea, yo mismo cuando lo edito, o sea, yo esto es tan nítido. Por eso que yo como que duro mucho para subirlo, porque yo soy muy perfeccionista. Entonces me demora un poquito. Ok. Cuando tú ves esto que está pasando con YouTube, de esta competencia de que fulano tiene el top, que fulano está en número 4, y que fulano... ¿Qué tú piensas? Bro, en verdad yo... ¿Te preocupa eso? No, para nada. O sea, ¿por qué se están matando entre ellos? Que a los Fox, que Carlos Durán, que Capricornio. Que el Whitney. Que el Whitney. Cuando yo veo eso, o sea, es el contenido que consumen aquí. Yo en verdad me he ido mucho por lo internacional. A mí nunca me ha interesado YouTube y que dominicano en sí. ¿Tú entiendes? Por eso yo casi no colaboro, casi no... Porque a mí me gusta hacer mi contenido. O sea, la gente ve mi contenido y no cree que se está grabando en República Dominicana. Porque yo le busco mucho el flow como de afuera. Porque realmente mis inspiraciones, estoy hablando del 2012, cuando yo empecé, son de afuera, son de México, de España. Entonces como que no voy mucho con la competencia en el sentido que está hoy en día, sí es buena la competencia. Pero la tiradera, la cosa como dominicana. A mí no me gusta como vea al mismo dominicano matándose entre sí. Toditos son duros. Graben entre sí ya. ¿Qué importa el número uno? Una cosa. Entre los seguidores tuyos, entre los suscriptores tuyos, entonces hay menos dominicanos. Sí, casi siempre ha sido más México, Argentina, Estados Unidos, pero Estados Unidos puede que sean los latinos. Más que... Los views por ahí no pagan, mira. Rico, rico. Y Reino Unido. Bacana. Tú y yo sabemos que en República Dominicana uno de los views más baratos es aquí. Sí. La bendición es tenerlo de afuera. ¿De afuera? De afuera. De afuera. Cuando tú ve que no te ponen en el top, ¿a ti no te importa eso? No. A mí me han etiquetado como dos veces. ¿Por qué? Me pusieron en uno, que es el de los canales, y es el que más vale. ¿Cuál? Me pusieron en uno de los views en total del canal. No di que al mes, porque lo que suben el famoso top es al mes. Ajá. Yo estoy en el genérico. Cuando yo tengo el genérico, yo, oh, me pusieron en esos top que tanto la gente habla. Y yo le doy primeramente, gracias a Dios, en primer lugar, porque es cool que te pongan en un top que la gente lo encuentran como, wow, algo súper cool. Ajá. Pero es el más bacano, el general. Porque yo, por ejemplo, no tengo muchos videos publicados. Tengo como 600, 700 videos publicados, y estoy en el top 5, creo que fue que me pusieron, con 600 videos. Cuando hay gente que tienen casi lo mismo, o menos, y tienen 2.000, 3.000 videos publicados. La gente no se fíe en eso. No se fíe en eso. No se fíe en eso. No se me vuelvan loco. Ajá. Fulano de tal, tal, número 3. En que sí, mi amor, con 12 videos diarios. Ajá. Exactamente. 12 videos, 14 videos diarios. Porque aquí en YouTube, por eso yo te agradezco que me hayas aceptado la invitación. ¿Qué pasa? Para mí es un honor que me invitaran. La calidad se impone. Sí. La calidad se impone. Aquí no hay cantidad. Aquí hay calidad. Y la gente al final lo sabe. Sí, no. Al final lo sabe. Olvídate de los números que pasa igual con cualquier artista. Ah, que fulano se pegó. Sí, pero una vez se pegó hasta el chacarrón. Lo importante es el valor de producción que tú le pongas a cada proyecto que tú hagas. Por ejemplo, yo vine aquí. Esas luces no son baratas, esas que tú tienes. Pero, feo. Loco, sí, hermano. La inversión que tú le pones a tu proyecto, la gente casi no lo ve. Se han apretado. Tal vez, no, pero como quieras. Tú te esforzaste a que te la apretara. ¿Tú entiendes? Y esas son cosas que la gente no ven. El valor que tú le pones. Por ejemplo, en mi video. Loco, yo le pongo muchas horas de edición. Y son pocos. El creador de contenido que existe hoy en día, que edita su propio contenido. Y le pones su empeño. La gente cree que grabar, que hay un contenido en la calle, lo que sea, es fácil. Y no. Uno pasa su sol, su vaina. Me veo blanquito y vaina, pero uno coge su sol. Y edítalo. Después que tú llegas, hermano. Es un trote. Son 12 horas de edición. Cuando sale... Te me gusta. Cuando sale el renglón youtuber del año. Y tú sales como uno de los nominados. Me siento orgulloso y feliz. Yo digo que sí. Que tú mereces estar ahí. Porque cuando definimos lo que es youtuber. Eso es un youtuber. Neto. Neto. Sí. Sobre todo que representa lo que es un youtuber dominicano. Pero que está conquistando un público que no es dominicano. Claro. Representando a la república. Sin embargo, no sé si tuviste comentarios. No estoy muy pendiente, pero a veces me etiquetan. Y ahí tal vez cuando me etiquetan lo puedo. ¿Quién es ese? Y no me importa. Porque yo nunca me he proyectado de que quiero ser famosa en República Dominicana. Me encanta mi país. Hago el contenido aquí. Pero a mí me encanta más cuando me venden afuera. Y afuera sí me reconocen. Porque ese es mi objetivo. Darme a conocer afuera. ¿Tú crees que es justo? Y casi no doy entrevista por eso. Ok. Pero te agradezco que me la den a mí. No, ¿qué pasa? No, yo me ponen esto. Porque realmente eso es parte de la imagen, tú sabes. Del proceso. ¿Pero tú crees que es justo? ¿El qué? Que con los números que tú tienes, con las cosas que tú has logrado, con lo que tú has crecido. Que la gente entienda que tú no merecías. No, o sea, cada quien es libre de pensar lo que quiera. Y todo depende. O sea, para saber si es justo o no, yo debería saber. No solamente la opinión de la persona que lo comentó, sino en qué se basa Macro Arte para nominar a YouTuber. Porque depende. Si nominan a ese canal de YouTube con más vistas o algo así, que es lo que la gente se fija. Tal vez yo no sea el que deba estar ahí, porque tal vez yo no sea el que tenga más vistas en ese año que están evaluando. Exacto. Si evalúan en trayectoria, puede que yo, hace rato debía haberme lo ganado, sí, en trayectoria. Ok. Porque 30 millones de views es difícil, o sea, no es un palo. Tú sabes, 15, y demás. Humildemente hablándolo, tú estás hablando objetivo. Yo quiero hacer un podcast de eso incluso. No, 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 no. No se escucha robando, no te preocupes. No, por si acaso. Porque yo en verdad, yo creo que yo soy muy humilde para lo que yo... El panita mío que te traje ahí, me dice, loco, tú eres un pilar de YouTube. Que bla, bla, que uh. Yo le digo, loco, o sea, yo me siento como un tigre normal. Porque eso es lo que hace un YouTuber. Porque tú amas su trabajo. Exacto, a mí me encanta. Y loco, yo soy un tigre tranquilo, relax. Pero no, yo sé, si la gente quiere opinar que tal vez yo no me lo merezca, o sí. Eso es problema de ellos, tú entiendes. O sea, yo estoy pendiente a lo mío, trato de hacer lo mío con calidad. Y ya, si quieren nominarme, que si dame el premio o no. Bien, o sea... ¿Tú crees que tú puedes ser ganador de ese premio? Depende de lo que evalúen, como te digo. O sea, si evalúan calidad, sí. Si evalúan cantidad, y en un año, basado en un año, no. A mí me nominaron que la primera vez fue en el 2020 o 21. Y se supone que evalúan un año anterior, 2019. Si tú te pones... Y que si es por número, que es lo que la gente se mata. Y que esto es más duro por número. Si es por eso, tal vez, en ese año que me nominaron la primera vez, tal vez sí. Si están evaluando el año anterior, antes de la pandemia. Porque el descenso que tú dices que está en view, que se ve, es después de la pandemia. Que fue donde yo me tomé mi tiempo, que el algoritmo cambió, que las cámaras ocultas que yo solía hacer no se podían hacer por temas de macarillas, distanciamiento social. Ahí fue donde como que yo me despegé un poquito de las redes, me puse a hacer otro tipo de inversiones. Y como que... Ahí surgieron mucha gente con las redes sociales. Muchos tuvieron su alta, otros tuvieron su baja. Pero yo me desconecté un poco. De la constancia. La pandemia fue un gran año. Esos años fueron grandes años para mí. Exacto. Por ejemplo, yo soy uno que tuve mucho crecimiento, sí. Sí, ¿no? Y qué bueno. Porque como te digo, hay mucha gente que tuvieron su alta. Y otros que tal vez estaban haciendo contenido en la calle. Tuvieron como que buscar, que innovar, tú sabes. ¿Qué hago ahora? Y no, yo estoy chillin, en verdad. Con los premios. Yo realmente no estoy ni que detrás, ni que de un premio en sí. Sí le agradezco de corazón a quien me tomó en cuenta. Porque realmente veo que valoran el esfuerzo que yo vengo haciendo. Porque, como te dije ahorita, son pocos los que se dedican full a sentarse en su casa, a editar un contenido que es algo base de un youtuber en sí. No es lo mismo subir videos a YouTube que ser youtuber. Mucha gente tiene un canal de YouTube, suben un video y ya se le dice youtuber. No es eso ser youtuber. Por lo menos cuando yo empecé en el 2012. Hoy en día habría que ver. Algo polémico que te puedo decir. Mr. Beast, el canal, el youtuber más grande. Yo no lo veo tanto como un youtuber. ¿Cómo tú lo ves? Tú estás en la música. Tú debes saber mucho. Tú estás en el mundo de la música. Es lo que se le llama como un producto. Una persona que tiene un gran equipo atrás. Eso es como un producto dentro de YouTube. Exitoso, súper bien. Mr. Beast, o sea, el contenido es impecable. Número uno, lo más duro. Pero él en sí no tiene tanto. O sea, lo que él hace es como un programa de televisión que se sube a YouTube. Ya entendí. ¿Te entiendes? Entonces, es un tema que yo quiero hacer en un podcast. Me gustaría que tú estés, como tú estás en este mundo. Sí, sí, sí. Me invita. Me gustaría como dialogar, debatir quién puede ser youtuber en sí, quién no. O qué, lo qué. Porque lo que te digo. Si el renglón de la nominación de los premios soberanos es youtuber del año. Realmente. Youtuber ahora mismo, de los cinco que están nominados, hay dos o tres. ¿Que son youtubers para ti? Sí. Ok. ¿Cuáles son los cinco nominados? Santiago. Santiago. Carlos. Capricornio. Adolfo. Y mira, y William Ramos. Y William Ramos. De esos cinco, todos son excelentes en su trabajo. Canales de YouTube, gente que se conocen por la plataforma de YouTube. Pero. Sin embargo, no. Por ejemplo, Santiago, La Pámpara. El mejor canal a nivel de The View, durísimo. O sea, yo lo admiro a lo foque. Sin embargo, él es una plataforma, un programa. O sea, un programa radial. Creo que. No hay radio. Los otros días de digital, programa digital. Sí. Creo que hay una. Sigue ese renglón ahora. No me fijes. Sí, claro, está ahí. Bueno, la máxima. Si a lo foque, a lo foque se ha ganado los dos años que han hecho, desde que abrieron la nominación de YouTuber, él lo ha ganado. Y como lo ha ganado, bien merecido, entonces ahí se califica como canal de YouTube o plataforma en YouTube. Porque Santiago es un equipo grandísimo. Tú eres parte de ese equipo. Entonces, tú crees que entonces, mira qué buen punto tú acabas de dar. Que en Acroarte deberían entonces de tener canal de YouTube del año. Se debería llamar así. YouTuber del año. Correcto. Y programa digital del año para así nominar a los programas que son de YouTube nada más que no están en radio. Exacto. Me parece bien. Es lo que yo entiendo para que así no haya tanta polémica. ¿A quién se lo debería ganar? Porque a lo foque se lo ha ganado dos veces. Como te digo, bien merecido, un hombre muy trabajador. Porque, oye, tú mismo estábamos hablando antes de iniciar esto. Tú te fajas pilas, a lo foque también. Y si él ya se lo ha ganado dos veces, básicamente eso no se debería llamar YouTuber del año, sino plataforma en YouTube o canal de YouTube. ¿Tú entiendes? Y ahí ni debería estar nominado yo. Porque yo soy un YouTuber en sí. Entiendo. Y no echándole vaina a lo foque ni nada de eso. No. Se la doy 100%. Pero tú se la estás dando, te entiendo. De por sí. Porque hay que... Yo estoy tratando de hacer lo más objetivo posible. Entonces, mira qué pasa. YouTuber tiene ya tanto contenido, tanto trabajo, tanta gente que vive de eso. Tantas familias comiendo de eso. Que yo creo que ya deberíamos de pensar en que YouTuber es... YouTube, perdón. Es como ellos tienen la música. Que te premian el álbum de salsa de radio. Compositor. Compositor. Te premian al salsero. Te premian al merenguero. Te premian al artista urbano. Vamos a pensar en eso. Porque ya YouTube es muy variado, es muy grande. Claro. Y es ahora mismo. Y tú lo sabes. Claro. Tú estás nominado en el renglón más... En la nominación más importante del premio este año. Claro. El premio que la gente más se va a sentar a esperar. Es en el que tú estás. La actualidad. Lo que es YouTube hoy en día ya... Gracias a YouTube es la oportunidad de empezar cuando casi nadie lo hacía en el 2012. Y yo lo puedo valorar más hoy en día. Porque veo tanta gente haciéndolo y eso me llena de orgullo. O sea, yo dije hace poco que me da pena que se estén como que matando. Que en quién debería ser el YouTuber del año y eso. Sin embargo, sí me gusta que YouTube sea considerado hoy en día. Porque cuando yo lo hice... O sea, a mí me tomaban de ridículo por ser YouTuber. Hoy en día tú eres YouTuber y tienes más prestigio que otra cosa del medio digital. Entiendo. Entonces, como que me gusta que tomen en cuenta el tema de YouTuber, el concepto de YouTuber. Pero sí pienso que deberían clasificarlo en diferentes ramas. Tú sabes, que es raro y así. Para ti la nominación, las cinco personas nominadas están bien. O faltó alguien o te hubiese gustado otro. O tú, por ejemplo, tú hubieses sido miembro de Acorado. Tú dices, mira, yo creo que pongo a fulano o a fulana. Porque hay mujeres también que son YouTubers. ¿Qué tú opinas de eso? Yo opino que en este año se esforzaron en tratar de poner como lo que han... Por ejemplo, Capricornio está nominado, ¿no? Como YouTubers. Sí, pero durísimo. Excelente. Entonces, creo que fue la primera vez que me nominaron. Mucha gente estaban peleando que debieron poner Capricornio. ¿Qué Capricornio? Ok. Entonces, yo me di cuenta que sí toman en cuenta como que la opinión de la gente. Y eso está cool de parte de Acroarte. Sin embargo, yo entiendo que este año sí está cool. William Ramos, por ejemplo, fue el nuevo. Casi siempre pusieron a lo mismo que antes. Me encanta. Pero a William Ramos lo pusieron ahora como alguien nuevo en esa parte. Me encanta. Cuando yo fui, él estaba como programa digital, creo. Y él no iba ahí. Él iba en YouTuber. Porque según... No sé si él edita en sí lo que él hace. Por eso que yo digo, vamos a sentarnos. Vamos a sentarnos primero. Vamos a ver qué es YouTube. ¿Qué es un YouTuber? ¿Qué es un programa de YouTube? ¿Qué es un canal de YouTube? Vamos a definir todo primero para ver qué podemos sacar y evitar este conflicto, este malentendido que a veces tú porque yo te seré sincero. Nadie anda buscando... Tú te levantas todos los días, mira. Y lo diré de corazón. Uno se levanta todos los días, hace tu trabajo y tú el año entero no es verdad que tú pensé Soberano, premio Soberano, premio Soberano. Tú no piensas en eso todos los días. Ahora, si te toman en cuenta, tú te sientes muy bien. Sí, mira, yo, para ser honesto, yo no me estaba esperando que me nominaran este año. ¿Es verdad? ¿Por qué? Porque toman en cuenta la cantidad en el año anterior y yo no estaba muy activo el año pasado. Ok, tú no tuviste el gran año. No, porque yo no estaba haciendo muchos videos. O sea, yo estoy enfocado en apartamentos y cosas así. Entonces, cuando yo veo que me nominan... Ya no me va, Natá. No, yo me sentí súper bien porque yo dije, concho, le están valorando el esfuerzo que yo hago. Tal vez yo no suba tanto, no tenga mucha cantidad, pero sí tengo la calidad. La calidad, claro. Y eso a mí me vale más que el DH. O sea, yo me sentí bien. No te voy a mentir. No me lo estaba esperando. Dí que... Uy, los premios que vienen. Yo en verdad estaba hasta desconectado. Yo planificaba hacer un viaje para esa fecha. Ok. Porque, o sea, no quería como... Tú sabes, como que la gente a veces te tiran guiquiña. Ay, no te nominaron o algo así. Eso quiere decir entonces que tú no esperas ganar. Me da igual. O sea, se lo gane quien la gente entienda. Entiendo que la misma gente vota, ¿no? Entonces, que se lo dejan a quien más se lo merezca. Yo trato de hacer mi trabajo bien, que se lo gane el mejor y ya. Pero normal, o sea... ¿Cuántas nominaciones tú llevas ya como youtuber? Porque yo te he visto en varias. Yo creo que... Bueno, la del año pasado fueron como dos años en uno. Sí. A mí me pusieron en uno y en otro te pusieron a ti. Ajá, ajá. Sí. Ok. No te ha metido presión eso. Pero para nada. Tú antes tenías muchos números o muchos más números y el año pasado no tuviste tantos números. Tú no tienes una presión personal. O ya es porque tú estás ready, hiciste tus inversiones y ya tú como que le estás bajando un poco a YouTube. No, es que yo no hago YouTube por dinero, lo primero. O sea, no tiene que ver con la inversión. Lo que sí yo... El tema de la limitación en el tema de pandemia, que fue lo que me motivó, me hizo valorar más el tiempo en familia que es algo que yo le agradezco a Dios, ¿verdad? O sea, la pandemia hizo mucho daño y eso, pero a mí me ayudó a acercarme un poquito más a la familia porque en el 2019 yo estuve muy intenso. Eran dos videos a la semana, pero yo hace todo yo no estaba muy conectado como con compartir en familia. Comenzamos a hacer más viajes, que para terrenas, compartir en familia. Y me sentí una zona de confort, lo cual a nivel económico y de trabajo no es lo mejor porque cuando tú te sientes conforme en lo monetario o algo así, eso es un error. Es bueno tener ambición y seguir trabajando, no conformarte como tú estás. Pero sí me sentí bien cuando me puse para esto full. Nuevamente, hace como dos meses. Este año 2024 me dio para empezar YouTube otra vez. Con constancia, anunciar que tres videos a la semana, cuando yo solo hacía dos, cuando estaba full pegado. Y ya, porque la cuestión es ponerte en eso. Ok. ¿Quién para ti es el mejor YouTuber de República Dominicana? Yo mismo. Humilde. ¿Por qué? Bro, hay mucha gente dura aquí. Mucha gente dura, constante. Mira, yo lo admiro mucho a usted. Gracias. Usted es constante, a los foques también. ¿Tú entiendes? Pero yo lo veo a usted. O sea, yo no me estoy comparando con nadie ni me interesa. De verdad, mi propia competencia soy yo. Y ni estoy pendiente de quién es mejor. Pero yo trato de ser cada vez un video mejor que el otro. Y entonces, conchole, yo le tengo miedo a Adolfo Lora. ¿Tú entiendes? A que yo me quite o algo así. Yo estudié producción audiovisual. A mí me encanta crear. Entonces, realmente, para mí, o sea, yo me admiro a mí mismo. ¿Tú entiendes? Ahora, mira, también podemos mirar a los foques, a usted. Gracias. Mira, le digo a usted, con respeto. Conchale, gracias. ¿Quién más? Me gusta mucho que... Que es que ella live... Lo amo. Es una plataforma, no es un youtuber. Lo amo. Pero quien está detrás de una persona... No te amo, cara, ni YouTube. Lo que tú dijiste ahorita, que me encantó esa idea. Sí. ¿Quién más? O sea, yo me admiro más que nada. No es tanto el resultado final. Porque, como te digo, yo no veo mucho el contenido de la gente. Para yo saber, Dicano, que me gusta más fulano. Como te digo, nada más veo un pana que es lo que sube Marvel. Pero yo sí más miro la forma en como la gente hace la cosa. La constancia. ¿Tú entiendes? A los foques tiene constancia. Usted tiene constancia. Eso es lo que yo veo a la gente. Capricornio no le va. Capricornio fue a Cuba, fue a Haití. Exacto. Una locura. Mira una cosa, Adolfo. Yo necesito que tú seas sincero. Yo lo soy, 100%. No, pero que ahora tú me vas. Ahora tú por el manejo y tu educación, te vas a manejar con esta pregunta. Ok. Tú me puedes decir el cheque más alto que tú has recibido de YouTube. Oye, ¿por qué te hago la pregunta? Porque como tú no tienes tantos suscriptores dominicanos, sino mexicanos, argentinos, Europa. Yo quiero saber, ¿de cuánto se puede decir que hubo un cheque tuyo que llegó o que tú dijiste sabroso? Mira, bro. Esa mujer que está ahí, que es mi mamá. Toco, 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 toco. Comienza a dar vueltas y mira, toco, 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 toco. Ni mi mamá sabe cuándo yo me he buscado con YouTube. Toco, 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 toco. Pero a mí no me gusta decir ese tipo de cosas. Toco, 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 toco. Yo te estoy diciendo. No, no, pero... Según mi conocimiento, yo te voy a tirar un número. Tira el número. Tú has hecho real, real. En tu tiempo bueno, bueno, tú has hecho más de 100 mil dólares lejos de YouTube. 100 mil y pico lejos de YouTube. A ver, ¿cómo te respondo eso? No, no, tú me pasas un sí o un no y ya. Normal, bro. O sea, es que todo depende de qué tanto tú trabajes, bro. Todo depende de cuánto tú trabajes. Si yo lo sé. Pero tú te buscas como 200. ¿Quién yo? No, medio millón de dólares me busco yo. Un helicóptero y un yate me dan mensual. Oye, me acabó el agua. Tú sabes que los views tuyos, te van a buscar más ahora. Los views tuyos, tú sabes que son picantes. ¿Cómo que se llama CPM? CPM, RPM. Es sabroso. Es sabroso. Sí. Mira, en verdad yo no me pongo a calcular cuál es mi top o algo así. Sin embargo, yo subo también contenido, por ejemplo, a Facebook, lo cual es más bacano todavía que YouTube. Sabrosongo. Y Facebook está muy subestimado en este país. Sabrosongo. Sí. Sabroso. Sí, no, Facebook bacano, en verdad. Pero no, o sea, yo en verdad, cifra exacta o si más o menos no puedo decirte porque en verdad yo no me siento bien. Ok, pero te ha dado para invertir. Exacto. Tienes inversiones. Me da para el refresco. Tienes inversiones. Sí. Le he podido sacar el jugo a eso inteligentemente, gracias a papá Dios, y a mi papá que me asesora mucho y está siempre pendiente. ¿Hay algún plan de que te queda Adolfo dice que le quedan tres años, cuatro, cinco años y más para dedicarte, como tú dices, el tiempo en familia y dedicarte a tus inversiones y ahí coger los chiles? Mira, yo creo que al contrario. Yo, ahora que estoy pensando en lo que está ahora en YouTube, YouTube es cantidad, tener un equipo trabajando. Yo tenía un equipo, pero Flow Freelancer. Es decir, necesito que un animador para algo en específico, lo contrato, pum, le pago por eso y ya. Sin embargo, yo me voy a adaptar a lo que está ahora, que he contratado un equipo fijo para producir más cantidad. Probablemente le bajas la calidad porque no voy a ser yo mismo que lo voy a dictar, la gente va a ver algo diferente. Entonces, yo creo que cuando yo haga eso, al contrario, van a haber más años todavía de vigencia de Adolfo Lora en YouTube. Si Dios quiere. Entiendo, entiendo. Tú me dices que tú no ves canales de YouTube dominicanos por lo general. No, o sea, casi ni internacional. Conozco un poco de lo que me sale en el recomendado de YouTube, pero de que yo consumí de sentarme, coño, quiero, perdón por la mala palabra, quiero ver a fulano, veo cosas de Marvel. Plan futuro de Adolfo, que diga, mira, yo quiero poner una plataforma, yo quiero hacer una plataforma de tal cosa o lo que sea, la que ya yo no sea ni siquiera el protagonista. ¿Tienen algunos planes de algo así? Sí, yo incluso el año pasado empecé con un proyecto que también eso tiene que ver mucho con yo no subir cosas mías, pero eso no quiere decir que yo no haga cosas detrás de cámara. Por ejemplo, yo estoy tratando ahora de hacer una network, o sea, tener un grupo de gente que creen contenido, yo como tengo ya la experiencia de 12 años en YouTube, regale su canal a la gente y ya, cobro un porcentaje por eso y así. Que públicamente lo hice, fue hace como un par de meses con una chica en Colombia que quería crear su canal de YouTube, la asesoré con eso y más o menos así, también con el tema de Facebook, producciones tipo novela y vaina, muchos proyectos vienen por ahí en ese sentido. Mi objetivo con YouTube es el cine, a mí me encanta el cine. Yo, como te digo, soy un friki de Marvel, me gustaría, aunque sea el que limpia los baños en una película de Marvel. Eso es lo que yo quisiera, si Dios quiere. Mira, no te veo a ni yo, tú no te has casado. No, soltero, por ahora. Solo, soltero y solo. Soltero y solo. Pero ¿y por qué? Tenía una relación muy bonita de seis años, terminamos recientemente, hace como ocho, nueve meses. Como a los treinta, ponerme caso, yo lo que tengo son veintisiete años, me quedan tres de soltero. Tres solteros. Pero tres solteros viviendo. Viviendo, bueno, entre trabajo, tú sabes, yo entiendo que con quien yo esté tiene que estar en el mismo mundo que yo. Eso va a ser muy difícil. Sí. Mire, yo te llevo diez, tío. Yo sé lo que te digo. Eso va a ser lo más difícil del mundo. Te voy a explicar por qué. ¿Por qué? Para que una mujer entienda que Adolfo Lora coge su cámara, pone a grabar, lleva la idea y se pasa el día entero creando un video. No hay tiempo. Para después durar que no sé cuánto editando el video y ella con los pies cruzados esperando que tú la saques a un restaurante, por más exitoso que tú seas, ella quiere el hombre. Sí, sí, sí. Pero ese hombre no existe por el momento. Claro. Porque ese hombre está creando un gran video para sacarlo a YouTube. Claro. Y ella no lo va a entender. Ella no lo va a entender. Es muy difícil poder complacer a ambas personas. Bueno, ¿qué te digo? YouTube. Vamos a poner que YouTube es una persona, el público lo consume. Vamos a poner que YouTube es una mujer y ella es otra. Es como que tú tienes dos esposas. Son celosas. Es difícil, es muy difícil. En una tú dices, bueno, me descuidamos un poco de YouTube para dedicarle tiempo a ella y me voy de viaje para Miami cinco días. Son cinco días sin producción, contenido. Sí. Mira, por ejemplo, yo la relación que tuve es una mujer excelente, pero al final yo tuve una situación como que yo tuve que decidir si YouTube o tener una relación. Lo mismo me pasó. Y obviamente YouTube es... Es lamentable, brother, pero muchos de nosotros, la gente de nosotros no nos entiende y por eso yo adoro que tú andes con tu mamá. Sí. Porque yo tengo a mi mamá como mi mancuerna. Mi mamá es como con quien yo siempre hablo, a quien yo siempre tengo que... Es como la esposa. Sí, no, eso es perspectiva porque mira, cuando estábamos allá afuera que tú la saludaste como con cariño, desde que tú la saludaste con cariño, yo dije, el doctor es tal cual como yo me imaginé. Normal. Es un hombre bien. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Ella es la única que te va a entender porque ella no va a exigirte a ti esa parte de hombre que te va a exigir una pareja. Claro, hay mujeres que sí, hay mujeres que sí andan buscando un hombre como tú para decir, vamos, ¿qué tú necesitas ahora? Ven, yo voy a aprender a editar. Y... Esa es la mujer de mi sueño. Yo siempre le doy mira. Cada vez que me toca hablar de esto, yo le doy mérito a Charili Matías. Charili es la esposa de los Focke. Ok. Te quiero, te amo, te adoro. Cuando Focke era quien grababa, editaba y hacía todo. Sí, él editaba en Sony Vegas. Bueno, editaba en Sony Vegas. Yo incluso cuando comencé a mirarlo, vi que full. Pues yo soy de los Focke como del 2000, ya tú sabes, de los tiempos de Capé al Doe, de esos lados. Yo vi que él estaba editando en Sony Vegas, que es el programa que yo utilizo, un programa neto de YouTube. Ah, neto. Y ahí yo, coño, el tigre edita su vaina. Esperaba su vaina, aprendió. Cuando ya no había un editor, entonces ella aprendió a hacer reuniones con YouTube. Sabes que YouTube se reúne contigo y te hacen tus reuniones. Cuando había que hacer viajes para hacer cambios de cámara, ella es la que está ahí. O sea, una mujer que dice, ¿qué es lo que hay? Obvio, no es que es muchacha de mandado tuyo ni nada, sino dice, el mundo de él es ese. No, él es muy afortunado que tenga una mujer que esté ahí. Asúper afortunado de tener una mujer así. Va a ser muy difícil tú encontrarla, pero qué bueno que estás disfrutando de tu mamá como yo estoy disfrutando de la mía. Claro, para disfrutar a la madre, para apoyar. Dios bendiga. Y la felicito a ella por dedicarse así a ti. Es porque la mía no cogesa conmigo tampoco. Sabe que yo llego a las 5 de una actividad, me voy a levantar a una y ya sabe lo que yo como al otro día y eso está ahí en la mesa tapadito y me apoyen todo, de verdad, que Dios bendiga a toda la madre del mundo. No, mira, y el que es buen hijo en la vida le va bien siempre. ¿Siempre? No hay forma. A mí me pasa una vaina. Mira, a mí me pasa una cosa. Cada vez que yo me desprendo, digo, mami quiere esto y esto, digo, pero los cuartos que tú dices, se volvió loco el hombre, tenga. ese dinero ese dinero al otro día viene multiplicado. Amén. Multiplicado. Siempre me sucede. De hecho, yo te trae cámara ahora, te voy a enseñar algo que le compré a ella ahora que yo sé que papá Dios me va a devolver ese dinero. Es que eso es así porque fue mucho. Y es impensado y que concha le voy a tener esto. A seguir. Eso es con amor y el universo papá Dios te lo multiplica porque la honradez es lo mejor en la vida. A seguir, y valorar, valorar sobre todo a la doña porque yo siempre he dicho algo, las flores no se llevan a la tumba. Todo el que me está viendo que tenga a su madre, su tía, su abuela, su hermana, viva, compre su flor en el semáforo, dele su abrazo, su beso, pase tiempo con ella. De nada. Que eso es lo importante porque los días están contados y uno no sabe hasta cuándo la va a tener cerca. Me encanta saber que tú eres un tipo muy familiar. Sí, cien por ciento. Que el éxito de YouTube no te ha quitado como eso, como que déjame vivirme la película, yo estoy bueno, yo soy bonitillo, yo estoy haciendo dinero, yo soy famoso. Mira, y el apoyo de los padres es fundamental en esto de la plataforma, de meterse en este mundo. Mira, mi papá es súper serio así, me acabo de reír así de la nada porque me acordé de un video que él hizo reciente conmigo que yo lo vestí de mujer a mi papá. Se puso de rosado, Barbie, peluca. Oye, un hombre que tú no te imaginas. Qué heavy. El Cali, por ejemplo, que está ahí conmigo, los panos míos le tienen miedo a mi papá, así como, lo respeta mucho. o sea, no miedo, sino respeto porque mi papá es un hombre así recto. ¿Tú entiendes? Estoy hablando que tú lo ves y tú piensas como en Trujillo, por así decirlo. Y mi papá se vistió de mujer para complacerme a mí en un contenido que yo quería hacer para cuando la barbitaban prendía. Entonces, esas son cosas que a mí me se me agúan los ojos, men, cuando yo que mis padres como que me apoyan así. Bueno, que tú, oye, oye la bendición que tú tienes. Tus mayores fanáticos son tus padres. Sí. Le pasa a uno a mí, a mí, mi mamá y mi papá son locos conmigo y no solamente mi papá, a veces tú tienes familiares que quizás no te lo dicen todos los días, pero van dando a los amiguitos. Ese es mi primo. Sí. Y son súper orgullosos. Yo también, vergüenza, cuando mi mamá comienza a decir que con las amigas y cosas, ponerle vida a mí, yo me voy de ahí. No me gusta cómo ve, mi amigo. Que de hecho, me imagino como cuando llegó la nominación, cómo se sintió tu familia. Felicidades, mi hijo, me da un abrazo, entran a la habitación y yo me enteré, la primera vez que creo que fue. Y no, la del año pasado. Y yo, ¿qué pasó? Ah, que te nominaron. Y yo, ay, gracias, mi amor. Es chulo porque, o sea, yo me lo valoro, como te digo, pero cuando tú ves que tus padres se logran más que tú por algo tuyo, tú te sientes mejor. Ok, yo me voy más lejos. Imagínate tú cuando el año pasado estaba todo el mundo reunido y dijeron el ganador al soberano del año, al soberano del pueblo para el 2022. Vincent Carbonell de la Tornada, ¿qué tú crees? Bro, durísimo. Eso lo, a mí me gustó mucho porque ahí también lo habían dado a los foques, ¿verdad? Y después Batú, y se vio como la unión, el trabajo en amistad y eso, eso se vio muy bonito. Sí, no. Mucha gente no lo vio así, pero eso se vio muy bonito. No, y que hay un video, de hecho, que cuando a él lo llaman primero, yo me siento súper alegre por él, digo, y él tenía una vaina rosada, pues, ¿no? Sí, la vamos a ir rotando. A mí me encantó, ustedes hicieron el show del soberano, o sea, ustedes fueron el centro de atención, como tú dices. Pero me encanta saber que hay gente como tú que compite sanamente. Sí, porque tú eres competencia, tú como quieras, al final, tú llevas... Yo me alegro por el éxito del otro normal y si estoy yo ahí presente, como en unos premios, bien, me siento feliz de estar con gente como... No te dijeron entre los mejores, bárbaro. Sí. Con tanto contenido, eso es una bendición de Dios. Amén. Bro, gracias, de verdad, por estar aquí y qué bueno que tenemos un youtuber que internacionalmente nos representa. Sí. Que una persona lleva contenido sano y que tú no andes en Chime, ni en Lío, ni nada de eso, no te gusta. Sí, siempre. Qué bueno, me alegra mucho, de verdad. Gracias a ti por la invitación, feliz de estar aquí. Dale, gracias, gracias Adolfo Lora y gracias a todos ustedes por estar en mi canal. Recuerda, si te gustó, dale like y comenta. Muchas bendiciones. Qué equivocado estaba yo cuando pensaba que Empanadas RD solamente tenía las mejores empanadas. Pues mentira, también tiene la mejor pizza que yo me he comido en mi life. Escúchame a mí, yo, yo, apuesto lo que usted quiera, que esta es la mejor pizza que usted va a probar. Pero no solamente pizza, aquí hay sándwich, aquí hay servicio de pechurina, aquí hay batida, aquí hay patacón, aquí hay todo lo que se eche en la boca, está aquí hermano. Empanadas RD, el mejor sabor, con el mejor precio y ahora con una diversidad increíble. Sabroso.